Autoridades del personal de salud han realizado distintas verificaciones, detallando en un informe de la Dirección Departamental de Redes Integradas del Servicio de Salud de toda la población de Chimaltenango. De enero a julio se han efectuado 1,492 muestras tomadas del sistema de agua, 6,862 muestras tomadas en el sistema de agua con cloro y 1,492 muestras de agua bacteriológica. Asimismo, la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición es una de las estrategias que ha unido a todos los sectores del país, teniendo como objetivo principal tener una mejora con la nutrición con la población guatemalteca, apoyando en enfoques integrales de dicho problema. Sus principales prevenciones van desde la desnutrición crónica y anemia, reducción de morbolidad, promover la seguridad alimentaria y nutrición de la población y evitar enfermedades crónicas e infecciosas. Por último, destacan que el agua potable es vital, tomando en cuenta que se puede utilizar clorada, filtrada o hervida, siendo un líquido fundamental que previene la deshidratación, evitando dolores de cabeza, debilidades, mareos, fatiga, dolores musculares que son más conocidos como calambres, agregando la prevención de diarrea, hepatitis tipo A, entre otras enfermedades.